Coahuila, tierra de oportunidades y prosperidad, líder nacional en agricultura y ganadería, uno de los más importantes productores de ganado, leche y productos lácteos en toda América Latina. Contamos con la planta cervecera, con la tecnología más avanzada del mundo. Por eso y más, fuerte Coahuila es. ¡Fuerte Coahuila es! ¡Fuerte Coahuila!